Tenemos la Isla Lomas. La Isla Lomas es una extensión a Puerto de Miami. Esta es la que da servicio a los barcos de cargamento. Esta torre que usted está viendo a mano izquierda parece algo que salió de la película Guerra de las Galaxias. Se llama Dungeon Crane. Se usan para bajar y subir los cargamentos. Viendo que a la gana da un costo de 3.8 millones de dólares. Bad Boys, Jackie Chan, Miami Vice, CSI. Y luego Beth Rich, que fue la verdadera vida. ¿Y alguna vez vieron una película de Cangamérico que no tengo más para filmar aquí? Los rápidos son los fios, Miami Vice, CSI, Miami. Todos filmados ahí. De la rosa, 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 de la rosa.